Estoy muy contenta por marcar mi primer gol en la Copa de la Reina con este escudo y con este club. Y bueno, al final creo que todo el trabajo es gracias al equipo de haber conseguido ese gol. Estoy muy contenta y nada, ahora nada más que disfrutarlo. Feliz, la verdad que muy contenta de poder llevar a este escudo a una final. La verdad que ha sido un año muy difícil, pero creo que hemos hecho una gran copa. Y nada, ahora a disfrutarlo y a preparar también el partido de la final. Gracias por ver el video.